¡Suscríbete! ¡Sí! Vale, vamos a meter el café ¿Vuelan aceite? ¿Vuelan aceite? ¡Oh, buen aceite! ¡Qué raro! ¡Mira! 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 ¡El aceite! ¡Mira! ¡Gelante! ¡Mira! 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 Bien chicos, ya está, no sé, se supone que sí, que está un poco, no, pero, sí, aceitoso, vale, venga, entonces ahora, solo tienes una misión, perfecto, aquí tenemos, arena, 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 sí, claro, lo que pasa es que ya falta un embudo, abre, vale, venga, meterme ahí, a ver, vale, dejad que bajes esta para abajo para el estómago, ahí, esto es el alimento está comiendo, el estómago está comiendo, bueno, yo creo que ya llega, ya, listo, comimos de más, vale, como veis, el estómago está lleno, sí, vamos a meterle ahora un poco de vinagre, Rafa, coges el vinagre, el vinagre, venga, échame ahí un poquito, con cuidado de echarlo adentro, esas manos, y lo ha hecho bueno, cuidado con los líquidos, vale, ya, y ahora tenemos que dejarlo, hay que dejarlo actuar, un par de minutos, vale, actúa, actúa, bueno, el quimo, ¿a dónde pasaba del estómago? del estómago, al intestino, al intestino, delgado, delgado, ahí vamos con el quimo, al intestino, delgado, ah, se parece a las cosas que yo hacía con agua y con harina, pero, sí, bueno, pero, no, es que de pasar de ser estos, es verdad, o sea, de ser, parece mayonesa, parece a con atún, como yo, es verdad, yo siempre como, listo, 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 listo,